Beber alcohol en exceso le jugó una mala pasada a este trabajador del Poder Judicial. Franco Bejarano Villanueva estaba tan ebrio que se quedó dormido en el exterior de una vivienda del Girón Caquetá, frente al cementerio Miraflores. ¿Para dónde se habrán querido irnos? El jefe está viniendo, párese. De por allí han venido. ¿Párese, párese? De por allí han venido. ¿O se han venido? ¿Así han venido por acá? ¡Señal! Se supo que trabaja como notificador. Alrededor de él había decenas de notificaciones, algunas llevadas por el viento o por las calles aledañas. ¿Estaban volando los patentes? Sí, el viento los estaba llevando. ¿Y él estaba echado? Sí, estaba sentado primero, pero ya tanto era su borrachera que se echó. ¿No podía ni parar? No, no podía parar. Pero de ahí agarró ya, yo me metí a mi casa, lo dejamos ahí y se tomaría su carro en ciría. Los vecinos pidieron ayuda a los agentes de serenazgo que patrullaban por la zona para que lo pongan a buen recaudo. ¿Y quién le dio a recoger los documentos que él llevaba? Nos sacaron nosotros los vecinos y el señor del sereno. Y también que le metimos en una bolsa y ahí se quedó él. Los papeles decían de la corte. Los papeles que el viento lo llevaba decían que era de la corte. Por eso fue que lo ayudaron a juntar, porque eran para que entregue, creo, a las casas, no sé. Se conoció que con el afán de justificar su accionar, el trabajador judicial habría acusado a los agentes que lo ayudaron de agredirlo. Gracias.